A ver si llegamos al estadio ¿Qué hacemos? Saltamos y mandas el helicóptero a tomar por culo ¿Sí, no? Para que no sepan que estamos arriba Porque nosotros nos vamos a disparar Dejación de misil Saltar Bueno, pero ya vamos planeando, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, más o menos lo que queríamos hacer Así ha quedado más realista, como que no era nuestro plan, ¿sabes? Vale, pues nada, aquí ahora te ha tumbado, ¿no? Y a ver pasar la tarde Voy al baño ¿En serio? Estamos aquí campeando Guapo, ¿eh? Ganar sin pegar un tiro Vale, yo digo que cierra aquí Voy a moverme Yo digo que cierra... Aquí Eh, estoy escuchando Vale, ha llegado uno, ¿eh? Ha llegado uno No, que hay una entrega de armamento aquí, tío No, 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 he visto uno He visto uno ¿Hacia dónde? Pero... Hacia el centro Pero... Equipo aniquilado ¿Has matado? Sí, sí ¿Lo has matado? Yo no pienso ni asomar el hocico hasta que no esté el final, ¿eh? Y antes de bajar el camión ese hay que reventarlo Juan, tú y yo deberíamos de tirarle bazookas al camión ese por si acaso Lo que te digo del camión, ¿eh? Que el camión nos pueda atropellar luego estando abajo Sí, pero el camión, el camión está en rojo, pero no hay nadie adentro ¿Os veis? Sí Hay otro ahí Solo quedan cinco, tío Vale, uno ha batido Que solo queda uno, tío, solo queda uno ¿Dónde está? Aquí, debe estar aquí Ya no, ha bajado Ya lo veo, no lo veo ¿Ahí? Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Sí Voy a por él Vamos separados, ¿eh? Vale, matos, matos Vale Vale Esta, 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 ya, es la del estadio Ya, pero el camión Pero el camión Estaba todo el rato en rojo, ¿eh? Pero tú No, pero es que hay veces que se queda ahí Hay veces que se queda en rojo, tío Estaba super encerrado y me ha dado una tirada al cohete ahí Hay veces que aunque caigan ahí se queda en rojo Eso me había fijado yo ya en alguna partida Claro, es que ha habido poco, épica, ¿eh? Madre mía Como ratas en el techo Sí